Más allá de las oscas y brumosas montañas, a mazmorras profundas y cavernas antiguas, a quitarle nuestro oro y las arpas, hemos de ir antes que el día nazca. ¡Suscríbete al canal! Un burlok retardado, perfecto. Soy todo oídos. Bueno, 85 de cobre. Pues bueno, aprender. ¿Logrito? No, no te dan el logro por esto. Y después hay otro tipo de pesca que necesitamos nivel 58, no falta mucho para eso. Pesca de terrayente, pesca de legión, ah, es para poder pescar en los diferentes lugares. Bien. Eso es todo. ¿Uno de cuánto dice? Hola. Pesca en aguas heladas, ah, me dan misiones también. A ver, los pescadores más sabrosos viven en las frías aguas de Dunmark. Bumi, no dejes que nadie te diga lo contrario. Mi favorito y el más popular en Forjas es la Lancurdia Ártica, que solo proviene de nuestras tierras ancestrales. Me gusta pensar en ella como el regalo de Forjas al mundo. ¿Por qué no intentas pescar unas cuantas? El mejor lugar para encontrarlas es en el lago Helm, en el extremo oriental de Dunmark. Casa 5, bien. Buenísimo. Ten cuidado. Para eso vamos a necesitar una caña de pescar, ¿no? Caña de pescar. Y aquí tenemos la caña de pescar fuerte que necesitamos. Nivel 10, pero en pesca. La pesca se aumentaría a 5 puntos. Bien. Compro esto. ¿Y esto qué es? Corcho muy fuerte. Usa. Aumenta el tamaño de tu corcho de pesca durante 30 minutos. Y vamos a comprarlo. Vamos a comprar un montón. Bien. Recuperar. Por aquí no tenemos nada. Muy bien. Bien. Tenemos que ir a un laguito ahora para poder hacer esta misión. Lo que pasa es que quiero hacer un directo pescando. Bien. Ya que estamos aquí, podríamos aprovechar y pasar por el cosito este de la venta de la hermandad. Donde se venden diferentes objetos, los cuales no pueden ser útiles. Y podríamos comprar el león. Vamos a ver qué tal. A ver, si no mal recuerdo... A ver, aquí está la barbería. O sea que la entrada está por ahí. Aquí está la taberna. O sea que el coso debe ser por acá, ¿no? Sí. Es en aquella escalera. Buenísimo. Eso es lo bueno de Forkard. Las distancias son súper cortas. Así que buenísimo. Bueno, gente. Recién me levanto. De la siestita. Bajamos por aquí. Bien. ¿Con quién tengo que hablar? Me alegro de conocerte. Trabados. Pero es como el que tengo. O no. Escuchen la silla. Sí, este es el mejor trabado de todos. Se supone. A ver qué más tiene. Recuperar nada. Buen viaje. Este tiene otras cosas. Vendedor de la hermandad. Esto quería. Mirá, este es el que me sirve ahora. Vamos a comprarlo. Sí. Ganamos más puntos con la hermandad. ¿Qué más hay por acá? ¿Qué es esto? Envoltura de unidad. Mi equipamiento es mejor que las cosas estas, al parecer. Interesante. ¿Y dónde compras el león? Porque por lo que me dijo el suscriptor, lo compras por acá. Se supone, ¿no? Guerrero. No sé. Bueno, en fin. Vamos a ponernos esto. Buen viaje. A ver qué tipo de facha tiene. Ok, buenísimo. Me encanta. La única forma de poder ver los detalles. No cambia mucho tampoco, ¿eh? Va, parece que le aparecen unas cositas por acá. ¡Ey! ¿Por qué te sentaste? Sí, parecería que se le agregan unas cosas por acá. Es que la barba no me deja ver mucho. Bien, en fin. Vamos a hacer la misión de pesca ahora. Y después corto y empiezo alguna mazmorra o continúo con la cadena de misiones que estábamos haciendo en Andorhal. Bueno, control 2, tecla rápida. Me tengo que ir acostumbrando a este tipo de cosas. A ver. Hace tiempo que no veníamos a forjar, gente. La vieja y peluda. Ese se supone que es Muradin. Para los observadores, vieron que en World Cup 3 cuando juegas con los humanos aparece un enano en esa forma. Bien, es ese. Bien, a ver. Bien, aquí vamos a pescar. Por cierto, no tengo todo el mapa de Turmort explorado. Lo que pasa es que para explorar algunas partes de este mapa tengo que tener una montura voladora, me parece. ¿Qué es esto? No sé. Bueno, bien. Por suerte aquí estamos con el carro de pocos con tracción. Siempre presente. Micho me está siguiendo, ¿no? Vamos a hacerle cuenta que sí. Bien, por aquí está el lago. Lancurdia Ártica. Bien. Chicos, muy pronto se viene al directo de 3 horas pescando, ¿no? Como tiene que ser. Y si se portan bien, va a haber uno de 10. Y después un suicidio. A ver. A este lago ya vinimos varias veces, me parece. Tuvimos que hacer misiones aquí al principio para destruir unos elementales de agua, me parece. Sí. Granja de no sé qué carajo. La cantera. ¿Se acuerdan que por aquí teníamos que pelear contra los Trox? Y por aquí tenemos una misión. ¿Un nuevo amo? ¿Pero quién? ¿Aquí es donde viven los hierro negro, no? Antiguamente la fortaleza de los hierro negro también estaba tomada por demonios. Y por un bicho de fuego, me parece. Pero bien. Es interesante. Muy interesante. Bien, vamos a pescar. A ver, son las 2 y 14. Y en la vida real, las 4 y 14. Bueno, espero que sea la hora del pique, gente. Uso, aumenta el tamaño de tu corcho de pesca. Durante 30 segundos. El corchazo. ¿Qué es esto? Ah, esto lo compré para las mascotas. Es como una especie de juguete. Los tenés en correa. Uh, lo feo que aquí me van a romper los huevos los elementales, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Lo equipo como arma? Pues sí. Mirá la cañita. Con el Shimano. Ok. Y esto lo utilizo también, ¿no? Corcho muy grande. Bueno, ¿y cómo es esto? ¿Apreto el 1? ¿Qué pasa? ¿Arriba, triángulo, círculo, abajo? Te tendrían que hacer un tutorial de cómo pescar. Caña de pescar. ¿Cómo es esto? La pica. A ver, en principio deberíamos tener un poder para poder pescar, ¿no? Ah, pará. Debe ser por aquí. Especialización y talentos. No, aquí no, en el libro. Libro de hechizos y facultades. Información sobre el personaje. Me la juego que es por aquí. Mascota general. Atacar automáticamente. Bien, vamos a meter esto por aquí. Bueno, lo pongo en lugar de este, por las dudas. Total, como nunca lo estaba usando. Necesito un objetivo. ¿Cómo que no, loco? Está lleno de objetivos. Mirá esto lo que es. El mundo es el objetivo. Oh, Dios. No comprendo. Ni no comprender. A ver. Esto no es definitivamente. Tiene que haber algo por aquí. Idiomas. Al galope. Tienes correo. Resistencia a la escarcha. Piedra hogar. Profesiones. Pesca. A ver. Haz clic en el botón mientras estás enfrente. ¡Opa! ¡Dios, pedazo de cosa! Ok, cambiamos esto por esto, entonces. Ch, ch. La hora del pique no se habla. Creo que la cagué. La hora del pique, gente. Bueno, para un momento, Umi. Tranquilizate. Bien, le hago clic y lo saco, ¿no? Bien. Ojo. Se tiene que hundir, creo. ¿Picó? ¿Qué mierda es esto? No sirve para nada, pero bueno. Voy por la vereda tropical. Me encanta porque estoy pescando sin carnada. Podés pescar con boya, pero si no tiene carnada no vas a sacar nada de todas maneras. Bien, 10 segundos dura esto. ¡Está picando, está picando! ¡Bien, un pescado! Igual, este no es el que estoy buscando. Imagino que una buena manera de conseguir oro es haciendo esto, ¿no? Pescando todito el día y después vendes todo en subastas o cosas así. Otro pescado. Pero no es el pescado que necesito, tampoco. Mirá cómo está concentrado. ¡Oh, Dios! Sedal. Pero cada porquería se sacan por aquí. ¿Y siempre sacamos algo en el transcurso de este tiempo? Bueno, al parecer sí. No, no quiero esta porquería. Las voy a ir rechazando. Aunque salen 18 de plata. Si las stackeo, las podría vender por mucho oro. Y se supone que si voy agarrando más habilidad con la pesca, voy a poder sacar cosas mejores, ¿no? Ese es el plan al menos. No, ¿para qué quiero la porquería de madera? ¡Puta madre! No sale nada. Se nota que no es la hora del pique. ¿Cuántos pescados tengo que agarrar? Sí, 5. Pero 5 lancurdias. Y me están apareciendo pescados normales nada más. Aquí, lancurdia. Y este es el 180, me lo puedo morfar. Buenísimo. Bueno, ya tenemos la escena asegurada, ni que sea. Dale. Es tu momento. 18 de cobre. Pensé que era de plata. Bueno, está. Yo agarro todo. Excepto los palitos y las cosas que valen muy poco. El pescadito lo puedo acumular. Y este pescado ni siquiera lo puedo comer. Ah, porque está enfermo. Buenísimo. Che, pero tremendo vende humo aquel enano de mierda. Me dijo, no, no. Ahí se pica como loco. Pasa todo el día picando. Sacás cagas monstruos. Mirá, hasta ahora he sacado peces enfermos nada más. Y de un tamaño bastante cuestionable. Cuenta la leyenda que el pescador ese de Forjás debe ser el loquito del Discovery Channel. El de monstruos de Río. Está bueno ese programa. El problema es que el tipo mete cada chamuyo. Le mete un color a cada programa. Y hay veces que... Está sacando el bicho y parece que va a sacar un monstruo. Oh, Dios mío, debe ser un tiburón. Termina sacando un padrecito de mierda de 40 centímetros nada más. Bueno chicos, les voy a contar mi maravillosa historia con la pesca. Aunque no lo crean, uno de mis pasatiempos más grandes es pescar. Es una tradición que tengo con mi padre. Y tengo un montón de trofeos de pesca, si quieren un día se los muestro. En serio, deberé tener como 20 trofeos de pesca. La mayoría de cuando era niño. De concursos que hay aquí en mi ciudad. Bien. Lamentablemente en la parte donde vivo no hay mucha variedad de peces. Podés pescar tararira, bagre, pintado. Que es como un bagrecito más pequeño, pero de color amarillo. De color amarillento, con puntitos negros. Y un poco más pequeño que el bagre. ¿Qué más? Pejerrey en invierno podés pescar, pero no. En el río negro. ¿Qué más? Ahí creo que ya está. Bien, buenísimo. Después están los peces carnadas, como la mojarrita. Después hay un bichito medio gordo que le dicen chanchito, pero nunca sé el nombre. Una tradición que teníamos con mi padre también. Hace años que no, igual. La última vez que fui tenía 10 años. Era hacer una excursión al río Paraná, la parte de esquina. Y por ahí se pesca de todo. Aparecen de todo tipo de peces. Dorados, surubis, manguruyú, patis. Hay una diversidad de peces excelentísima. Si vivís cerca del río Paraná, por favor, tenés que ser amante de la pesca. Te va a encantar todo lo que podés llegar a sacar ahí. Es más, hay una historia muy divertida. Cuando yo tenía 8 años y fui por primera vez a ese viaje. Me acuerdo que tenía muchísimo miedo porque pensaba que no me iban a dar la fuerza para poder sacar los pescados que hay por ahí. Porque son mucho más grandes que los que hay aquí. Pensaba que me iban a tirar al agua. El primer pique fue en mi lancha. Lo saqué yo. O sea, siempre que vas a esos lugares, vas a una especie de complejo. Donde está la cabaña, te dan comida. Vas con un montón de personas de aquí, ¿no? Y ese complejo tiene diferentes lanchas. Me acuerdo que la primera lancha que tuvo el pique fue la mía. Y yo tenía muchísimo miedo porque fue mi caña la que picó encima. Iba sacando el bicho y veía que no podía, veía que no podía. Y en una cuando dije, no, me voy a tirar al agua. Estuve a punto de tirar la caña al agua, pero mi padre la agarró. Pero bueno, y me dijo, dale, seguí sacándolo. No seas cabón. Estuve fijo en media hora y logré sacar. Era un dorado precioso. Los dorados cuando apenas los sacás del agua son hermosos porque brillan con el sol y son hermosísimos. Lástima que después de un rato quedan un poco negritos, pero bueno. El dorado cuando apenas los sacás del agua y está brillando y recibe los rayos del sol es algo maravilloso. Historias de pesca con el tío Matt. Hace tiempo que no voy, me gustaría volver a hacer un viaje de esas. Bueno, me falta solo uno para poder completar esta maravillosa misión. Vamos. Saqué un montón de peces para comer, pero me curan 242 nada más. Y eso no me sirve para mucho, considerando que en este momento tengo dos mil y pico de vida. No me sirve. La calentura, loco. Puta madre. Está buenísimo porque nunca revienta la piola ni nada. Si quisieran le podrían dar un poco más de realismo a la profesión de la pesca. Y conseguir mejores tipos de carnadas. No sé, estaría bueno. Porque yo estuve escuchando que esta profesión en WoW es de las más aburridas. Pero para mí es relajante. Bien. Misión cumplida. Vamos a completar esto aquí. Nos vamos para acá. Es más, podemos cortar camino viniendo a la cantera de Colvolar. Utilizar el grifo que tienen por ahí. Y ir con ese grifo directamente a Forhass. Cantera de Colvolar. Ay, ay, ay. ¿Dónde está ese grifo? ¿Y el grifo? No sé, tiempo que no venimos aquí. Aquí está. Soy todo oídos. Dulmort. Forhass. Pórtate bien. Igualmente, enano. Estos dicen que están laburando, pero siempre están acostados y dando vueltas en círculo. Puta que los parió. Por gente como ellos estamos así, los enanos. La puta madre. Forhass se saca adelante laburando. Creo que me hablaron. No, Irjo se ha conectado. Dulmort. Me queda bien la caña de pescar. Mira, esto es un reel Shimano. Se nota. Aquí tenemos dos tipos de reeles. El frontal y el rotativo. Yo sé pescar únicamente con el frontal. El rotativo es un poquito más difícil de utilizar. No me entienden un carajo, ¿verdad? Pero bueno. Con el rotativo no sé tirar. Es como que siempre engalleto todo. ¿Qué es la galleta, Matt? Es cuando se te sale toda la piola para todos lados. Y básicamente tenés que cortar o tener mucha paciencia para llevar la piola a su lugar. Si querés aprender a pescar, empezá con los rotativos que es mucho más fácil. Después está el sueño de mi padre que es ir al Amazonas a pescar. Sale un huevo ir al Amazonas. El viaje que él quiere sale 5.000 dólares. Cuando me reciba y esté laburando bien, te juro que le voy a pagar ese viaje. Es lo menos que puedo hacer por él. Bien, vamos a completar esta misión. Maravitupendo. La caverna abandonada. Por aquí. ¿En qué piensas? Pesca en aguas heladas. ¿Has intentado cazar esas lancurnias? Sí. Continuar. ¡Qué hermosura, Bumi! Creo que le has cogido el truco. ¿Qué es esta porquería? Un punto más en habilidad de pesca. Y una bolsa. Ten cuidado. Este tipo siempre me da misiones, ¿no? ¿Cómo estás? Pues no. 25 de 300 para llegar al siguiente punto. Y necesitamos más nivel para desbloquear los otros tipos de pesca. Va, otro tipo de pesca. Es como que nos dan una licencia para poder pescar en Terrayente, en Legión, Draenor. Uy, en Draenor deben salir bichos radiativos, boludo. Debe ser como pescar en Chernobyl. ¿Para qué te voy a vender todos los pescados? Que no los quiero para nada. Bueno, un día productivo. ¿La caña se agota por casualidad? ¿Es como Minecraft? No. Mirá, podemos utilizar la caña más fuerte. Caña de pescar, 1, 2. Caña de pescar, 4, 7 de daño. Velocidad, 3.0. ¿Y esta? La misma velocidad. 1.3 de daño por segundo. Bueno, pero no quiero la caña para pegarle a la gente. Necesitas nivel 5. Ah, ojito. Si lo equipamos, nuestra pesca aumenta 5 puntos más. ¿Y esto qué es? Uso. Cuando lo aplicas en tu caña de pescar, aumenta 3 puntos la habilidad de pesca durante 10 minutos. Uy, esto vamos a comprar un montón. Sí. 45 de cobre no es nada aparte. Listo, con esto estamos bien. Compramos esta caña. Ah, pará, que tenemos esta otra. Ah, no. Esto vamos a comprar algún otro. Adornos brillantes por ahora, no. Esto es a nivel 100. Recuperar. No quiero recuperar nada. Buenísimo. Igualmente. A ver si sale algo por aquí. Ya que estamos. Podés pescar en cualquier lugar, ¿no? Por lo que puedo ver. No hay peces en el anzuelo. ¿Cómo? Bueno, quizás no. ¡Ojo! No van a haber peces, ¿no? Está esta porquería por aquí. Bien, buenísimo. Por cada pez que saco, imagino que subo un poquito la profesión, ¿no? Me voy a equipar la otra caña. Esta otra yo la debería vender. Pará. Vamos a utilizar... Me dieron esta bolsa que creo que es mejor. Pará, ¿dónde está la bolsa? ¡Ojo! Recibimos oro. Adornos brillantes y de todo un poco. Sacan suelos. Este tipo de cosas las voy a conservar, por si acaso. Esto es para nivel 100. Buenísimo. Bien. Bastante bien. Caña de pescar fuerte. No hay diferencia, ¿no? Ah, hay diferencia, sí. 4-7 de daño. Buenísimo. Bueno, pues nada, gente. Lo que voy a hacer ahora es dejar de grabar y voy a ir hacia Andorhal nuevamente y voy a poner el buscador de mazmorras a ver si sale algo. Bien, nada más. Nos vemos en 148 años. Bueno, conseguí un logro aquí por un diario que me dieron. Los peces no dejan huellas. Bien. Aprende la facultad de buscar pescado. Bien. Excelente. Es el... Me dieron como un pequeño diario en la bolsita verde. Se me dio por hacerle clic derecho y bueno, me dieron ese logro. Nada más, gente. Ahora sí, nos vemos. Bueno, gente. Tenía la piedra de hogar en el Pico Nidal. Y me di cuenta que tenemos una misión para completar aquí. Así que vamos al frente. De paso podemos empezar a explorar toda esta zona. Tierras del interior. Buenísimo. ¿Qué es esta porquería? David Coase. Ok, debe ser algún degenerado que le ofrece caramelos a los enanos que están cerca. Los enanos deben tener un culo bastante peludo, ¿no? Me lo imagino así. No sé ustedes cómo se imaginan en el culo de un enano. Porque en realidad estos enanos no son los mismos enanos que hay en la vida real. O sea, los hombres con enanismo no tienen ese tipo de nariz, ni tanto músculo. Ni se pueden transformar en piedra, primero que nada. Hay que entender ese tipo de cosas. Ey, ¿por qué no me salta como cosa explorada? Hmm, espera. Es un guacha. Sí, sí. La guacha, lo que sea. ¿Qué tenemos aquí? ¿Será que aquí puedo utilizar mi otra profesión? Ya que estamos... Hoy es el día de las profesiones, gente. Esto, ¿lo puedo utilizar por aquí? No puedes utilizar esto aquí. ¿Y dónde carajos utiliza esto? Ah, interesantísimo. Bien. Se dieron cuenta que en esta zona no hay enemigos, ¿no? Prácticamente. Tierra es el interior. Hay que reconocerle una cosa a los seranos martillos salvajes, que esta tierra es hermosa. Y es muy difícil de llegar por las montañas, como pueden apreciar. Eh, si no mal recuerdo, me costó mucho llegar a esta parte del mapa. Tuvimos que saltar toda esta parte de las montañas. Y al parecer había un caminito por acá. Pero bueno. Elfos. Elfos de... Altos elfos. ¿Quién lo diría? Ok. ¿Tienen misiones estos tipos o no? ¿Qué haces, loquito, todavía? ¿Qué dice? Que la bendición de la tierra caiga sobre ti. Y me sale un bebé de la nada. Bien. Una cabaña de elfos... Nobles. Altos elfos. Y ninguno tiene una puta misión para mí. ¿Qué tenemos aquí? Banco de Saviola Superior. Ahora puedo saber dónde hay pica y todo eso. Este lugar estaría bueno para hacer el directo, ¿no? Sí. Hay que buscar una buena posición para eso. ¿Y aquí qué tenemos? Me gusta charlar con todo el mundo en este juego. Te doy la bienvenida. Ah, no suelo tener muchos visitantes. Por favor. Santos un rato. Sentados un rato. Ten piedad con los menos acordonados. ¿Esa musiquita? Música tan épica para hacer nada. ¿Qué pasa? ¿Son mudos estos tipos? Amigo, no entiendo cómo sos tan palio considerando que estás todo el día al sol. Pero bueno. Cosas de elfos. O de hadas, no sé. Son bastante parecidos unos con los otros. Bien. Poco a poco vamos a intentar descubrir todo este mapa. Pero como pueden ver es precioso este mapa. Mirá, tiene hombres o cerdos. Lo cual siempre suma muchos puntos. Y hay grifos por todos lados. De aquí deben sacar todos los grifos para la alianza. ¿Qué es aquella especie de ruina? Parece como una especie de pirámide aquello. Aquí tenemos otro... Un pequeño lago. Que está lleno de cosas, por cierto. ¿Aquí puedo utilizar esto? No sé, no pierdo nada por intentarlo. Bueno, dejame ponerme los lentes. Profesiones. No puedes utilizar eso aquí. Tengo que le darme esto de acá. Parece que ahí te lo explican todo más a fondo. Che, está lleno de porquerías este pequeño lago. Bien, vamos a subir. El hogar de los hombres osos cerdos. Vamos por aquí que quiero descubrirlo todo. Se me está quedando sin carga el celular. Ah, chicos. Últimamente estoy jugando a Pokémon GO. El otro día estaba súper aburrido y se me dio por descargarlo. Estatuilla. Música macumbera. Bueno, lo intentamos aquí. No puedes hacer esto aquí. Sí, ni aquí ni en ningún lado, por lo que puedo apreciar. ¿Dónde estoy? Aquí tenemos una pirámide gigante. En esta zona no pueden haber trolls. Va, podrían haber trolls del bosque. Lo único que se me ocurre. Nos acercamos a esa cosa a ver qué onda. Sí, ¿por qué no? Ya está, loco. Solo se vio una puta vez. Me encanta. Estoy yendo con la caña equipada. Trolls del bosque. Buenísimo. El altar azul. Sí, sí, sí. Bien, a seguir descubriéndolo todo. Poco a poco ya casi lo tenemos completado. Vamos por la mitad ya. Va, un poquito menos de la mitad. Está lleno de lobos por aquí. Me tengo que equipar mi arma sí o sí porque si me llegan a bajar del caballo me dan a ser un hijo mongólico. Aquí está. Por un momento pensé que había perdido el arma. Pensé que la había vendido sin querer. Esta es la música del bosque de Elwin. Así, descubriéndolo todo. Ah, como les estaba diciendo. El otro día estaba súper aburrido y se me dio por descargarme el Pokémon GO. Les juro de corazón que pensé que nadie lo seguía jugando en pleno 2019. Pero la verdad que me llegó una sorpresa de la gran puta. Hay un montón de gente que lo sigue jugando. Y ahora metieron una nueva actualización para saber los stats de los Pokémon y todo eso. Antes se podía saber con una página externa y por lo que te decía el profesor. Este Pokémon es muy fuerte. Este es bueno. Este no sirve para nada. Bueno, no con esas palabras, pero te decía algo parecido. Y nada. Y agregaron más generaciones. Ya no están los primeros 150. Ahora están como en la cuarta generación, me parece. Y logré tener un Caterpie. Eso es lo más emocionante de todo. Y tengo un Will Sync. También pusieron... Una especie de evento. Que es que en las paradas te puede aparecer el equipo Rocket para intentar robarte cosas. Y te retan una batalla Pokémon. A puta madre. Pero cómo odio cuando pasan estas cosas. Que queda un pedazo sin descubrir. Yo te bautizo como la roca pija. Y para si tiene una más. Le falta otra piedra ahí al lado. Pero no. Los de Blizzard no son como los de Rockstar. Que siempre que tienen la oportunidad meten alguna pija en el mapa. Sí, en Rockstar definitivamente. Tiene que haber un puto reprimido o algo de eso. Que mete las pijas en todos los gestos de San Andreas. Ey, ¿qué es esto? Ya lo descubrí. No quiero saber nada. Nuevamente me voy al carajo. Puta madre. Veníamos demasiado tranquilos, ¿no? ¿Sabés cuántas arañitas putitas como vos ya he matado, no? Siempre se hacen la cabeza que pueden. Pero no, no pueden. Siempre terminan igual. Ah, ¿y otra? ¿Qué pasa? ¿Quién me está pegando? Ah, no, es el veneno. No, no es el veneno. ¿Dónde está la otra? ¡Hija de puta! Una araña a distancia. ¿Quién lo diría? ¡Control Q! Listo. Ahora sí, control 2. Y nos vamos a la reputísima madre. Que nos recontraparió. Buenísimo. Estoy envenenado y parece que el carruaje también lo está. Pero ya lo dije. No le puedo buscar lógica a un juego considerando que me caminé todo el mapa del GT de San Andreas. Soy la persona menos indicada para hacer eso. Música macumbera. Bueno, al parecer hay una pequeña secta de trolls del bosque por aquí. Interesante. Y algo me dice que me van a mandar a matarlos más adelante. Es como que en este juego es imposible que convivan en paz. Donde se supone que está lleno de trolls del bosque cerca de Kel'Talas. Es más, antiguamente vivían los trolls del bosque en esa zona. Y los elfos se la quitaron. Hay una expansión que hay un troll. El cual es un general de Warcraft 2. Zulchin o algo de eso. No, otro nombre. Zulchin es el padre de Voyshin me parece. En fin. El loquito que no tiene un brazo. Que es un troll del bosque. Ese troll quiere recuperar Kel'Talas. Y en esa expansión me parece que lo matan. Y después hay otra expansión troll. Que se juntan todos los líderes de guerra troll. Y Voyshin no quiere ir con ellos. Bien, aquí tenemos más misiones con los enanos. ¿Y aquí pica algo o no? ¿Qué dices, gente? ¿Es lograr el pique por acá? Me alegro de conocerte. Basura de cabeza. Tengo que ir a lo alto de no sé qué carajo. Buen viaje. No quiero hacer nada por aquí por ahora. Primero me gustaría terminar todas las cadenas de misiones de Andorhal. Aunque aquí son tres nada más. Se podría terminar súper rápido esto. No sé. Primero vamos a completar todo el mapa. Que es súper sencillo. Otra fortaleza troll. Pero éramos pocos y parió la bola. Listo. Está, por suerte no tuve que entrar mucho. ¿Está poblada? Sí, está poblada. No, son bichos de la horda. No, no, no. A mí no me cala que me rompan el culo. Las tierras del interior. Hablando de las tierras del interior. ¿Vieron el video de los gauchos que caen al palo a los veganos? Es un cague de risa ese video. Por favor, búsquenlo. Básicamente estaban haciendo la patria gaucha, me parece, en Argentina. Y unos veganos se metieron a manifestarse por ahí. Con los cartelitos, la típica cosa. Y salieron los gauchos con cuchillos. Y los agarraron a patadas. Los sacaron corriendo. Está buenísimo el video. Es un cague de risa. Por favor, búsquenlo que alguna risa les va a sacar. Bueno, vamos a completar la misión que tenemos por aquí. Bien. Es contigo, ¿no? ¿Cómo estás? ¡Al frente! Me alegro de verte por aquí. Manos a la obra. ¡Turún! ¡Puta madre! Perfecto. Mantén los pies en la tierra. Más adelante voy a volver, lo prometo. Uy, coso de vuelo. Buenísimo. Listo. Ya tenemos la ruta de vuelo, incluso. Control 2. ¿Qué me falta del mapa? Esto se llama Tierras del Interior. A ver, vamos a buscar en el progreso de logros. Logros, misiones, exploración. Los reinos del este. Las etapas ardientes, bosque del ocaso, claros de Tirifal. Tierras fantasmas. Las tierras del interior. Me faltan tres cositos. Los acantilados dominantes. Esta cosa. Y el barranco bruma enferma. Debe ser esto de aquí, ¿no? Imagino. Y quizás salgo de aquí. Hay que ver, gente. Hay que ver. ¿Cómo estás, compa? ¿Yo todo bien? Gente de la horda. No, son trolls del bosque. Los trolls del bosque ya no pertenecen más a la horda. No sé quién cago a quién. No me acuerdo. A ver. Esto tendría que ser parte del coso, ¿no? Ah, ojo. Hay pique por acá, ¿no? O sea, violas. Mierda. ¿Esto es recomendable? Tenías que venir a joder, ¿no? Sí. Pica, ¿no? Duele. Perfecto. Y control 1. Siempre hay que rematarlo con el control 1. Me conviene bajar. Ay, Dios. Tengo que hacerlo, gente. ¡Puta madre! No caigas en la tierra. Cayó en la tierra. La puta que lo parió. Lo único que te pedí, hermano. ¿Dónde estoy ahora? Oh, no. Bueno. Vamos. La música de los muertos. Algo que siempre me gusta hacer cuando estoy muerto en huevo es mirar al cielo. Es enviciante esa cosa. Aquí no quiero hacer las misiones por ahora. Por ahora. Porque estoy a punto de terminar las de las tierras de la peste del oeste. Me falta casi nada. Me falta esto de aquí. Vamos en proceso 3 de 4 nada más. Y también quiero descubrir todo ese mapa. Aquí nos quedan algunos recovecos. Me parece que nos queda esta parte de aquí para descubrir. Algo de aquí. Y no sé si esto cuenta. Lo más probable que no. Kaiser 63 se ha conectado. Germanelli, Germanelli, Trullo. Volver al semen. Pensar que antiguamente no existía este botón. Hay muchas cosas que no existían antes. Toda tu reputación de la hermandad que tenía aumenta un 100%. ¿Dónde me fijo en eso? Antes la teníamos por acá, me parece. Bueno, bajemos. Sí. No te podés morir dos veces, amigo. No te preocupes. A no ser que sea Silian. Ahí podés morirte 144 veces si querés. Bien, ya estamos. Por suerte aquí los bichos son pasivos. ¿Esto cuenta o no cuenta? Yowata. ¿Qué carajo es ese nombre? Sí, sí. Yowata para ti. ¿Y esta rosa? Ojo. Es la hora del pique por acá. Vámonos. Esta cosa es descubrible, de verdad. Esta islita. No me digas más. Es preciosa esa zona. Me van a decir que no. Pues no. ¿Qué es esto? ¿Un barril? Esta zona no es descubrible. Pero sí podemos pescar por aquí. Debe ser para la pesca ese lugar. Y aquí hay un cardumen de peces. No, es una tortuga gigante. Ahí está el cardumen de peces. Y está brillando, como pueden apreciar. Imagino que los peces de aquí te deben curar muchos más que lo que cura los reforjás. Y se deben vender por un mejor precio. Y aquí hay otros más. Pargos de fuego. Ojito que me pueden visar con la pesca y pagarme el mes de Wows. Me encantaría pagármelo con el oro del juego. Porque estoy gastando mucho en este juego y no lo estoy aprovechando al máximo. Vamos saltando por acá, como tiene que ser. No se preocupen, tiene tracción esta nena. ¿Dónde estoy? ¿Esto es parte del plan o no? Voy a tener que utilizar la puta piedra hogar, ¿no? ¡La tracción, loco! La puta madre. Algo me dice que me estoy yendo al séptimo carajo. No descubro nada. ¿Y si me subo por acá? No, parece que este lugar no es descubrible. Y es más, voy a tener que utilizar la piedra hogar para volar. Aunque esta parte de acá sí es descubrible. Lo mejor que puedo hacer ahora es dar marcha atrás. ¡Ah, me falta esta mierda de aquí! Estoy quedando ciego, por casualidad. ¿Yo la tengo cargada? Sí, la tengo cargada. Lo mejor que puedo hacer es volver con esto. No perdía nada por intentar hacer esto. ¡Oh, ojo! ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Ustedes me decían loco? Descubridísimo. Es de lo mismo, ¿no? Eh, logros... Sí, es de lo mismo. Buenísimo. Mejor imposible. Vámonos al carajo. Sí, porque es imposible. Volverás a huir. Uh, el tema que voy a aparecer por acá. Ah, pero me queda bien para llegar a esta parte. Mirá, esta es la jugada que quiero hacer ahora. Me parece que esta parte de aquí es para descubrir. Por ahí no me metí. Y después lo otro que me queda sería esto de aquí. Es más, aquí tenemos el caminito para subir. Buenísimo. Otra cosa, que esta cosa sea una zona explorable por dos. Que primero descubra esto y después esto. No sé, vamos a ver. Aunque si está este camino, por algo es. Vamos a ver qué tal. ¿Listo? ¿Qué son estos tipos contrabandistas? ¿Qué haces, loco, todavía? Es un honor. El honor es mío. A ver esos ojitos, a ver qué sos. Alto elfo. ¿Cómo estás? Este está en pedo, buenísimo. Bien, por aquí ya está todo. Pero me gustaría haber visto qué había por allá arriba. Bueno, en fin, no pasa nada. Quizás más adelante me manden a hacer misiones por ahí. Excelente. Bueno, vamos por el último lugar de las tierras del interior. ¿Qué es esto de aquí? Que no sé cómo no lo vi antes. Se nota que estoy quedando sumamente ciego. Y después volvemos a Andorhal. Hola. ¿Hacemos duje o no, hijo? El tío Mate en este momento está muy ocupado consiguiendo logros. Esta zona para descubrirla es un abuso. Tenés que venir hasta esta parte y parece una zona no descubrible, ¿vieron? Sí o sí tenés que bajar, tirarte y ir todo por la derecha. Son unos hijos de puta. Esto debe ser lo que más me gusta de Andorhal, la exploración. Bien, nosotros vamos a seguir con nuestro carruaje como tiene que ser. Ustedes miren la cosita del medio del carro de despojos y listo. Ignotícense. Ignore. A ver cuánto falta y ya podría ir doblando, ¿no? Hay un caminito que nos llegamos a hacer las cosas bien. ¡Oh no, el hombre es un cerdo! Hola, ¿hacemos una dugion? Aunque en realidad no puedo hacer dugion con ellos. Y esa música me cumbera. 35, 51. Ah no, con este sí puedo hacer. Bueno, vamos a hacer una. Invitar. Tienen que ser dos o tres. Soy 47. ¿Será que este puede también? Irjo, vamos a ver. Me fue el carajo. Voy tanque. Sí, podemos. Definitivamente podemos. Es que necesitamos ser más de dos, me parece. Para que nos den logro de hermandad. Si somos dos, no sirve. Eh, macho. ¿Y mi logro? ¿Dónde está? Ya lo hice todo aquí. Me están timando. Me están cagando. Me están cagando. Logros. ¿Y esto? Barranco Bruma Eterna. Barranco Bruma Eterna. Yo qué sé dónde es eso. Me falta uno nada más para el logro. Hola señor Taurian, ¿cómo está? ¿Qué te trae por aquí? Su misión. A ver. Los Javaspines son demasiado peligrosos como para... ...detenernos en conflictos exteriores. Enano. Enano. No podré mantenerlos a raya eternamente. Debemos poner fin a sus... ...trasgresiones contra la naturaleza. Está. Esto no lo voy a leer porque me da pereza. Básicamente nos manda que matemos a todo. Ven en paz. En las mazmorras... ...no puedo leerlo. Lamento mucho. Bien. Una mazmorra de hombres o cerdos... ...espinas. Bueno. A las armas por Gondor. Bien. Buenísimo. Me han atrapado. No pasa nada. Tranquilo, weón. Soy Smurf. Está re easy esta weón. Germanelli. Germanelli. Me está vibrando el celular. O es el consolador. No lo sé. Pero uno. Tres. Sí, hay que aprovechar. Hacer la mayor cantidad de logros posibles con la hermandad. Así nuestra hermandad va ganando más power. Y vamos teniendo un mejor posicionamiento mundial. Dos. Tres. El cinco. El por el seis. El poder del dos, por supuesto. Y el poder del uno. El más poderoso de todos. Bien. Poco a poco vamos avanzando. Lo lindo de las mazmorras es que vamos ganando un excelente equipamiento. Para los campos de la batalla nos va a venir muy, pero muy bien. Está demasiado lejos. Mantén los ojos abiertos. Las rotas hablan de problemas. Allá está el primer boss. Este es un mierda. No se preocupen. El torbellino. Fuerzas de la tierra. ¡Denme fortaleza! Oh, no. Es un vegano. Está fuera de mi alcance. Anda a comerte el yuyo. Dino al maltrato de las plantas. Está haciendo una... Sí, está haciendo una blizzard. No se preocupen. Esta la aprendí en la guerra. Esto para que todos los chicos peguen un poco más. Nadie me está pegando. Voy a aprovechar y se la entierro en la raya. ¿Qué te pasa? Fil de mierda. ¿Qué te pasa? Te como acá y te cago en la esquina, cerdo. Típico político uruguayo. El torbellino, el torbellino, loco. Aguántate el torbellino, vieja. No me importa nada. En cuanto podamos hacer el control 1, buenísimo. Mi cuerpo... Vuelve al orado. La espera. Barra. Escupir. Ah, lo hice mal. Bueno, listo, ya está. Mala suerte. Primer boss derrotado. Uy, hay un montón de bosses en esta. Es una mazmorra relativamente grande. Esquirito, loco. El torbellino. El torbellino. Excelente. Vamos a tener que pelear mucho para poder llegar al punto final. Soy yo los poderes que están cargando más lento de lo normal. Me parece a mí al menos. Oh, estoy necesitando más furia, no sé. Necesitas entrar. Dos. El seis, muy importante. Todo en este juego puede sangrar. Va, si mi montura puede quedar envenenada, todo puede sangrar en este juego. No se lo cuestionen nunca. Y no dejes que nadie te... No dejes que nadie te diga que no podés ir a Miami. Por el comandante. Uy, mirá los jabalís espinosos. Esa es la técnica de Red Fire en World Cup 3. Lentamente vienen. ¿Qué? ¿Son C2 por casualidad? Sí, son C2. ¡Uy, torbellino! Contra el cubo. Contra el cubo. Tengo el poder del 5, así que todo me chupa la abija. ¿Qué hace este? No sé, pero yo lo uso. Vamos por aquel ahora. Dejamos que el tanque vaya primero. Bueno, está. Lo recae al tanque. Pero igual el focus ya estaba en el tanque. Así que... Choto bien. En vez de decir todo bien, vamos a decir choto bien de ahora en más. ¿Qué le parece? Slay. Necesito un objetivo. Bueno, al parecer los jabalís espinosos no pelean un carajo. Armen sus trampas. Me puede oler algo. Casi todos son chamanes, ¿vieron? Como me parece a mí. Deben ser amigos del espíritu del Yuyo. Ok. Sacá la cámara, por favor. Perfecto. ¡Tormellino! Bien hecho. Nadie está revisando los dos cuerpos por casualidad. Siempre es bueno sacarle la plata. Allí está el siguiente jefe, me parece. En la cosa verde. Siempre que veas algo de un color llamativo, tenés que ir. ¡El torbellino! Nunca subestimen al torbellino. Excelente. Bien hecho. ¿Qué tenemos por ahí arriba? Más cerdos, obviamente. Esto se supone que son los jabalís compañeros de Rexxar. O sea, vieron que Rexxar puede invocar a la bestia plumífera que es un jabalí que tira espinas. ¿Se supone que ese bicho crece, se pone en dos patas y termina como estos? No sé, es un mundo de fantasía. Todo puede pasar si te lo pones a pensar. Supongo yo. Lo lindo de hacer los logros con la hermandad es que te dan el logro por hacerlo solo y a la vez te dan el de la hermandad. Es buenísimo. Es como un premio doble, por así decirlo. ¡El torbellino! Aquí hay otro torbellino, me parece. Excelente. Bien. No te lo lleves, amigo. Bueno, está. Vamos adelantando camino. Por mientras le enterramos unos buenos pitolazos a este tipo por atrás. Excelente. Bien. Aquí tenemos un jefe y aquí nomás tenemos otro en principio. Esperen. ¡El torbellino! Esta fuerza tiene que alcanza. ¡El torbellino! Se está volviendo a mi técnica favorita. No sé, me gusta el sonido que hace cuando pega. Los cristales me hablan. Hoy traerá la victoria por Agamagan. Los cristales te hablan, ¿eh? Esquizofrénico asqueroso. Te voy a mandar al borde para atrás. Ok. Se viene el torbellino. Loco, el torbellino. Estás como una puta cabra, amigo. Y eres un cerdo, así que preocupate. Me conceda la fuerza. Hijo, dime. La fuerza también. Sangre de Agamagan. ¡Quédalo! ¡Fragmentos de la tierra! ¡Síguenlos! Necesito acertarme. Me voy a metrar a la vista del healer para que me cure un poquito. De vuelta a la acción. Sangre de Agamagan. ¡Quédalo! Es un degenerado este tipo. Voy a utilizar todo lo que pueda. ¡Fragmentos de la tierra! ¡Síguenlos! ¡El gran jabalí me conceda fuerza! El gran jabalí me conceda fuerza. ¡Sangre de Agamagan! ¡Quédalo! ¡Fragmentos de la tierra! ¡Síguenlos! ¡Llegame una cura a la puta madre que te recontra mil pañones! Las flotas hablaron de tu fallecimiento. ¿Qué te costaba una cura, hermano? ¡Sangre de Agamagan! ¡Las rocas! ¡Fragmentos de la tierra! ¡Fragmentos de la tierra! ¡Qué gran jabalí! Las rocas hablaron de tu fallecimiento. ¡Nos mataron a todos! A ver, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿A ustedes les parece correcto lo que acaban de ver? ¡Ay! Tenemos que correr hasta allá, Dios mío. ¡Puta madre! Vienen detrás de mí, ¿no? Sí. Sobre alfo estabas parado. Sí, me di cuenta. ¡Uy, la víbora! ¡Es una culebra! Vamos, compañeros enanos. Tenemos que demostrar el puto poder de la hermandad. Jodeme que podemos... Ah, no. Él es un paladín lo que pasa. Por eso siempre lo puedo hacer, supongo. Lo de la montura. No sé. ¿Un codo el muerto? ¿Qué carajo es esto? Pobrecito, chiquito. Él no pidió venir al mundo. Mirá, murió comiendo, ni qué sé. Está bloqueado. Ah, está bloqueado. Muy bien. Lo dijo de la forma más gay del mundo. Está bloqueado. Estuvimos a punto de matarlo igual. No estuvo tan mal. No llamen la atención de estos tipos, por favor. Bien. Ok. El rosado se nos adelantó. Igual tenemos que esperar el verde. Solo no podemos hacer esto. Ok. Falta uno. Hay que esperarlo. Y tiene una mascota, es el cazador. Mirá bien... ...dónde pisás. Brotan unos... ...teptems o algo así. Cuidado. Ah, por eso perdíamos tanta vida de repente. ¡Por acá, Magan! ¡Te mataré! Por la Magana. No te entiendo una mierda, amigo. Hay que ver bien dónde pisamos. Nada de... Nada de Al Zeta. No sé hablar. Bien. Vamos a meterle un rico a desgarrar a este tipo, por favor. Esta vez le mataron a uno de los alcahuetes, por lo menos. El gran jabalí. Y las pelotas, amigo. Fragmentos de la Tierra. ¡Síguenlos! Creo que estoy perdiendo vida. Bien, mataron a su alcahuete primero. Sangre de Agamagan. ¡Quédalo! Bien, esta es la nuestra. Esta vez no se salva. Fragmentos de la Tierra. ¡Síguenlos! Vamos que le dejamos el culo como un florero. Este me parece que quiere un torbellino. ¡Vale! ¡Me consangre de Agamagan! ¡Quédalos! ¡Fragmentos de la Tierra! ¡Síguenlos! Ya le podemos empezar a dar Control-1. Lo más poderoso que tenemos. Control-1 por acá. ¡Sangre de Agamagan! ¡Quédalo! ¡Perfecto! Esta vez lo hicimos divino. ¡Fragmentos de la Tierra! ¡Fragmentos de la Tierra! Perfecto. Yo y X-Bailin tenemos un cinturón nuevo. Vamos a ponernoslo. Casi siempre es mejor que lo que tenés en el momento. Perdemos golpe crítico. Menos cuatro. Esperenme de carajo, que soy de patas cortas. Uy, ¿por qué se me bajan así los FPS? ¿Qué pasa? Esta es la zona... Ah, no. Me debo estar quedando sin espacio en la PC. Voy a fijarme. Por mientras se feo... Bueno, el último. Dios bendiga el C-Cleaner. La misión... Me quedaban 21 GB de Aidsma... Solo de memoria. Así que tuve que utilizar el C-Cleaner. Lamentablemente no pudieron ver toda la mazmorra, pero bueno. Pueden ver el final. No se perdieron de mucho igual. Matamos... Un... No me sale el nombre de este bicho. Un murciélago gigante. Uno de esos bichos que tenía una ballesta. Cuidado con el fuego, por favor. Fuerza el 3. Este aquí en un torbellino, me parece. Nos convertiré en cenizas. No está pidiendo pistola la loca de esta. Como pueden ver, es exactamente igual a la versión macho. No hay 5 entre ellos. Eso no es veneno el fuego. Algo me dice que hay que alejarnos del fuego, ¿no? Pica bastante. Si vos decís, cuidado con el fuego. Oh, Dios. No, el fuego. Cuidado con el fuego. Muy importante. Debe sacar como la puta madre. Bueno, ya le puedo meter contra el Zuno. Sí. Listo. Y tenemos premio encima. Corazón. Esto es objeto de misión. Y esto... Garra de no sé qué carajo. Bien, me lo llevo. Es una joya. Buenísimo. El espíritu del cerdo. El espíritu de no sé qué carajo. Bien, estaba esperando con paciencia. Adiós, que la no sé qué carajo los proteja. Y la madre tierra. Sí, sí. Mamá y mamá me acusa. Acepta este regalo. Hoy te has ganado mi bendición. Y me deja una bendición del cerdo. Ay, me sirve. Buenísimo. Gracias. Ahí está. ¿Y tú, amigo? ¿Eres un taurán? Sí. Ah, te estaba esperando. Gusano de no sé qué carajo. Ah, veo que has vuelto... Has podido conseguir... Sí. Esto es un objeto que podíamos agarrar. Bien hecho. Hoy hiciste un buen trabajo. Los consejeros de no sé qué carajo... ...son una amenaza. Igual que cualquier otra. Bien. Que la luz del sol eterno... Y terminamos la... La mazmorra. Bastante buena. ¡Fantástico! Exactamente. Sí, por supuesto. Bueno, ahora sí. Cerramos con broche de oro. Hicimos como cuatro logros en este episodio. Bueno, tres. Sí, tres. Para el de la pesca. Fue el primero. El de la exploración. El de la hermandad. Y esa mazmorra nunca la hicimos. Así que también cuenta como un logro personal de mazmorra. Así que perfecto. Fueron cuatro logros. Bueno, nada más. Y por cierto, esta cosa conecta con las tierras de la peste del oeste, al parecer. Así que mejor imposible. Bueno, nada más, gente. Si les gustó el episodio... Ya lo dije. No tengo por qué decirlo de vuelta. Este fue Matelaray del Sur. Y hasta otra.